La transparencia y la rendición de cuentas son elementos básicos para un buen combate contra la corrupción en las instituciones públicas, señaló la directora de Información Pública Municipal, Lorena Higareda Magaña. El tema de la transparencia para nosotros es primero escuchar a la ciudadanía, es decir, qué expectativas tienen de la administración, qué se está haciendo mal, qué nos sugieren para mejorar. La funcionaria indicó que es esencial que los ciudadanos se involucren en los asuntos del municipio y es muy importante tener archivos ordenados y claros que permitan a la autoridad compartir la información con la ciudadanía. La gran pregunta, tenemos nuestros archivos ordenados, los tenemos accesibles, los tenemos en soportes que nos puedan permitir compartir con la ciudadanía y la primera acción que vamos a hacer es clasificar todo lo que genera la administración. La directora municipal realizó esta participación en las mesas de trabajo del Plan de Desarrollo Municipal como parte fundamental del proyecto Morelia Next que contó con la participación de la sociedad civil. Para Coasar TV, César Hernández.